Checo DJ, Gonzalero Me dejaste manejando y solo mi triste mujer Te confieso si lo quieren saber, si lo quieren saber Transionera, no me importa lo que tu me quieras Mentirosa, solo quiere que el amor me muera Transionera, en mi vida fui de pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te muera Checo DJ, Gonzalero Tú me diste que me amas, no te voy a creer Tú me diste que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste manejando y solo mi triste mujer Te confieso si lo quieren saber, si lo quieren saber Transionera